¡Suscríbete! 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 Camila Rivera ¡saludos! Miro que... Vándolo, bailan esa noche Eso, eso, eso me gusta, eso me gusta Eso, y si te gusta Dale coquia, eso Hay auténtico en la original Eso Super amor De Charlie, la historia de México Y llegan los meses para ti Me congreso a la chica, órale A ver, vamos, a ver, vamos, a ver Estamos de los cimales, sacamos de los cimales Acábatelo, mamá Conchado, conchado, conchado Buen sabor, buen sabor, caballero Esta noche, esta noche se pierde Ponga, ponga, ponga el sabor Ya se va el manicero Ya se va, ya se va el manicero Ya se va, ya se va el manicero Ya se va el manicero Conchado por ahí Super amor de Charlie, como siempre Y como de costumbre Llevándoles lo mejor de la música tropical Recuerde que estamos totalmente versátiles Por ahí seguimos con más de la música Recuerde que estamos completamente...